Muy buenas, soy Sergio Garrido y hoy os traigo un plato que no os dejará indiferente. Tradición pura. Traemos la miga de pan casero con naranja y aceituna loreña. Así que, vamos a la tradición y a cocinar rico. En primer lugar, como marca de la tradición, cortaremos el pan a pellizquitos. Remojaremos con un poco de caldo de jamón y nos vamos a los fuegos. Como siempre, con un poco de aceite de oliva virgen extra, calentaremos y freiremos los ajos en camisa hasta que estén bien doraditos. Añadimos la panceta y el chorizo endado y sofreímos unos minutos, hasta que suelten todas sus grasitas. Retiramos y en la misma sartén procedemos a tostar el pan bien escurrido. Movemos hasta que éste quede bien crujiente. Seguidamente, freiremos unos huevos y unos pimientos fritos, por supuesto, en aceite de oliva virgen extra. Ya teniendo las migas crujientes, procederemos a emplatar. Un gran truco, sopletaremos unas lascas de panceta y la guanición estará lista. Colocando una cama de las migas crujientes, vamos decorando con la guanición, en este caso huevos fritos, unos pimientos, las aceitunas partidas a loreña, la panceta sopleteada y la naranja.